A la carga Boca, pelota en el área, domina Sebastián Palacio, giró, la pone atrás, cuidado, atención, gol. Gol de Boca. Gol de Boca, Andrés Chávez entró, un pase a la red terminó dándole. Buen desborde de Palacio por el costal izquierdo, toque al medio y Andrés Chávez convierte el gol. Gol de Boca, la apertura a los nueve minutos de juego. Chávez marca la apertura, gana Boca por uno a cero. Una jugada de dos equipos contenidos que eran cortos. Dije, se autocontrolan, ¿qué pasó? Cuando alguien rompió ese encordado, quedó mucho espacio atrás. Todos los defensores de central marcando a destiempo. Desbordó Palacio que le termina ganando. La zona a Víctor Salazar, centro atrás y Chávez le terminó dando, como dijo Walter Hugo, un pase a la red. No había pasado nada hasta que pasó una pelota. Y es el gol 17 de Andrés Chávez en la primera división y tengo un gol. ¿De quién? De Chodigol, de Sugarosa. Y de San Lorenzo, Nicolás Blandi está poniendo al Cuervo 1 a 0 sobre la crema en 17 minutos del primer tiempo. Con este resultado, San Lorenzo se va a los 61 puntos. 57 Racing, 56 Rosel de Central. A la carga central, pelotazo para el chelito del gato. Rolín se lo llevó puesto. Le comete falta entrando a la semiluna. Peligroso, tiro libre, que favorece al canalla. Y hubo cartón. Sí, señor amarillo. Alguno solicitaba roja de central. Rolín, el cuarto en la visita. Tiro libre, peligroso, favorece al canalla. La pelota ubicada en el boulevard izquierdo, calle 10, a unos 90, 93, 94 centímetros. De la línea de marcatoria de la semiluna, va a Finola, va a Delgado. Delgado le pegó. ¡Gol! 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 De Rosario Central el chelito Delgado. César Delgado le pegó abajo a la ratonera del vertical izquierdo. La pelota esquivó la barrera. Entró haciendo destino el esfuerzo del arquero. ¡Gol! ¡Gol! De tiro libre del chelito. César Delgado Delgado, la puso en la ratonera, empató central, está en uno a uno, Delgado, destino libre. Mal parado Sara detrás de la barrera, regaló su palo, ahí le entró rasante, la tercera fue la vencida para el Chilito Delgado, que había tenido el cabezazo, que había tenido la otra penetración, y en el tiro libre pudo poner el empate que trajo justicia. Y es el gol 15 del Chilito Delgado con la camiseta a canalla, con este resultado, Boca 65, San Lorenzo 61, Central y Racing 57. CITLSRL, centrales telefónicas, análogas, digitales, EIP, modems, routers y todo tipo de redes. CITLSRL, avanzando al ritmo de la innovación, corrientes, equina, Cochabamba, 482, 54, 54. Carga central, la pelota contra el arco, gol, Fernández. ¡Gol! De Rosario central, José Luis Fernández, pelota puesta profunda al área, en el borde del área la ganó con el cuerpo, forcejeó, aguantó la carga de Magallán, la tiró por arriba de Guillermo Sara para convertir un hermoso segundo gol. José Luis Fernández, acaba de anotar el segundo gran gol del canalla, por arriba de la salida del arquero, a los 35 minutos, Central 2, Boca 1, gran pero gran gol de Fernández. ¡Gol! 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 Filoso estaba, los dos llegan, gran pero gran pase de Coleman, el Coleman Dante, diría Marcelo, con un guante, se la puso por arriba de toda la defensa, controló con el peso, la dejó picar, la tocó de derecha, la clavó en el ángulo, 2 a 1, cierta responsabilidad de Sara en quedar separado, Lograna central les había avisado del golpe por golpe. Y es el gol 15 de José Luis Fernández en la primera división, tercero con la camiseta de Central, ahora San Lorenzo 61, Central 59, y en Rafaela ya 43 minutos de segundo tiempo y sigue ganando el ciclón, 1 a 0. Último segundo de fútbol en el Gigante, le entregan por la derecha para Salazar que cruzaba del medio, está ganando el canalla 2 a 1, se viene Salazar, Salazar entregándola para Montoya, Montoya que domina, toca de nuevo González, ha recostado a Cordillera, tiró para Delgado, Delgado avanza, haz con este el chelito, se viene en diagonal, la juega para la ronda, ahora, ahora, remató la ronda, gol, ¡Gol! 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 De Rosario central, Marcelo Larrando, gran sesión del chelito Delgado, Larrando entró, se filtró por la garganta del área, remató por abajo, tapó Guillermo Zara, el rebote quedó alto, y Larrando confirmó con golpe de cabeza, para ponerle el tercero, la frutilla del potre, central, merecía cerrar el año futbolístico oficial de esta forma, con una goleada frente a un rival como Boca, el último campeón, a pesar de que no tiene los futbolistas de siempre, que no tiene los habituales titulares, la ronda acaba de convertir el tercero y ha terminado el partido, central 3, Boca 1, ¡Gol! ¡Gol! No solo lo escuchaste, lo viviste, relator, Walter Hugo, ¡Gol! 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 ¡Gol!